Su melodía, por eso estaré desvelajada La sabiduría, 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 por eso estaré desvelajada Y una mentecita, y una mentecita, y una mentecita ¡Ay! ¡Adiós! 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 Cuando llegan las horas de la tarde y me encuentro tan solo y muy lejos de ti Oh! ¡Adiós! Cuando llegan las pasas los hamburgueses de bicicleta , ¡aróis! ¿Qué queda de miBox? ¡Adiós! Cuando llegan las notas del sabриño ¡Adiós! ¡Adiós! Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz